Música Atreverte a decirle la verdad No me has podido olvidar Luchas incansablemente por serle bien Ve y dile cuantas veces has vuelto a mi Diciéndome que aun no eres feliz Buscando esta pasión que no has encontrado en el Tienes que decirle que tu me necesitas El recado de quererme como el no piensa Dile cuantas veces te has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Tienes que decirle que estaba con tu vida Y que el mentero no quieres como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Atreverte a decirle que te vas Que te he casado de tanto esperar Que ya está bueno decir que vives muy bien Y dile cuantas veces has vuelto a mi Diciéndome que aun no eres feliz Buscando esta pasión que no has encontrado en el Tienes que decirle que tu me necesitas El recado de quererme como el no piensa Y dile cuantas veces me has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Atreverte a decirle que estabas confundida Y que el mentero lo quieres como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Atreverte a decirle que te vas Y te he casado de tanto esperar Y le está bueno fingir que vives muy bien Y dile cuantas veces has vuelto a mi Diciéndome que aun no eres feliz Buscando esta pasión que no has encontrado en el Atreverte a decirle que tu me necesitas El recado de quererme como el no piensa Y dile cuantas veces me has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Atreverte a decirle que estabas confundida Y que el mentero lo quieres como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Atreverte a decirle que no es el que te mueres por regresar conmigo Atreverte a decirle que no es el que te mueres por regresar conmigo Dile que aún me quieres, que quieres mi cariño Que todavía sueñas con regresar conmigo Atrévete, reírselo Atrévete, reírselo Dile que aún me quieres, que no vas a esperar Que quieres mi cariño, que quieres regresar conmigo Sabes, sabes lo que te da, sabes lo que te da ¡Habrá por ti! ¡Habrá por ti! ¡Habrá por ti!